Hablemos del amor una vez más, que es toda la verdad de nuestra vida. Hablemos un momento, las horas y los días, y hablemos del amor una vez más. Hablemos de mi amor y de tu amor, de la primera vez que nos miramos. Acércame tus manos y unidos en la sombra, hablemos del amor una vez más. Hablemos de mi amor y de tu amor, de la primera vez que nos miramos. Hablemos, acércame tus manos y unidos en la sombra, hablemos del amor una vez más. No hagamos caso de nadie y hablemos de amor, de nuestro amor. Hablemos, acércame tus manos y unidos en la sombra, hablemos del amor. Hablemos de mi 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 amor.